¿Cómo analizas tú la pelea? Bueno, he intentado trabajar, he recibido una mano que no he visto, me he levantado rápido para continuar, pero el árbitro ha visto preciso cortar la pelea porque iba a lanzar una patada y pues bueno, no he podido continuar a pesar de que quedase 20 segundos para terminar el asalto. Yo, mi idea hubiese continuado la pelea si me hubiesen dejado, no ha sido posible, así que estoy triste, pero bueno, son cosas que pasan en la lucha. ¿Qué es lo que hicieron? En este caso, teníamos que tomarle la pelea, sin embargo, pero bueno, volar por ese caso, el này es posible, lo que podemos hacer en ESCAP para mejorarlo, lo intento hacer para ganar. ¿Cómo se puede hacer una pelea? ¿Para cómo se puede hacer una pelea? ¿No es posible que el equipo de HaceAdea se encuentro en plan? mi meta como luchadora es ser cada vez mejor es la idea que tenía antes de lo que dije en la última entrevista la idea que tenía antes de venir y es la idea que sigo teniendo no he ganado lo tengo que hacer y ya y ahora el ritmo de la vida que se está en el camino y el camino que se está en el camino Gracias ¿Alguien? 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 Reina es un atleta que tiene que planearse. planeé estar en pie, mantener la distancia, pero parece que en un momento la perdí, perdí la distancia y pues recibí esa mano que me pilló con la guardia baja. Mi idea era pegarme en pie, no me importa, es decir, en principio me he visto bien, no me he visto inferior en ningún momento, pero como ya he dicho antes, son cosas que pasan, recibido esa mano sin esperármelo y ya está son cosas que suceden. Gracias. 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 Gracias.